Totalmente reparado se encuentra el histórico puente Quintas Hans de nuestra comuna, el cual fue visitado esta tarde por la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz. En el lugar, la primera autoridad comunal se reunió con las y los vecinos del sector, quienes le manifestaron su conformidad por los trabajos ejecutados, a cargo de la dirección de operaciones. En el mes de diciembre nosotros tuvimos una visita de personeros del Ministerio de Vivienda, quienes evaluaron la situación de los puentes de la comuna. Y entre los puentes más críticos estaba este, el puente de Quintas Hans. Nos reunimos de emergencia con la alcaldesa y su equipo para comentar esta situación y entonces ella tomó carta en el asunto, como se dice, y rápidamente empezó a hacer gestiones para poder reparar el estado de este puente. Entre los que destacan el recambio de ambas carpetas de robado, la instalación de baranda de contención y la construcción de un paso peatonal. Agradecemos como organización la pronta respuesta también a este trabajo y agradecer a todos los que colaboraron en el proceso. A los mejoramientos mencionados, con el objetivo de prevenir accidentes vehiculares y el cuidado de esta estructura, se incorporó una señalética que indica el peso máximo con el cual se puede transitar por el puente, que será de seis toneladas. Se agradece igual el tiempo de escucha y el tiempo de escucha a los vecinos y vecinas, que es muy importante para nosotros en el sector de California y yo creo que para toda la comunidad. Una intervención abordada con urgencia por la actual administración, solicitada por quienes transitan a diario por ahí, y donde fue necesario el despliegue de un completo operativo que involucró el compromiso y la gestión de distintas direcciones municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!